La psoriasis en mujeres y que de alguna manera hemos estado conversando con especialistas en una enfermedad que evidentemente genera huellas en el cuerpo y que en particular a la mujer y a todo, no solo hombre, no solo mujer sino también los hombres, genera también algún grado de inquietud frente a los efectos que tiene esta patología. Y vamos a conversar hoy día con Liz Méndez, quien nada más ni nada menos lleva 14 años enfrentando esta enfermedad y quiero agradecer la gentileza que ha tenido de recibir el contacto de Ufrovisión para comentar lo que es vivir en esta condición. Liz, un agrado en saludarla. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Muy bien, le estamos escuchando muy bien y le vemos también en su imagen. Gracias por darnos este tiempo Liz y bueno, conocer de su experiencia, ¿cómo ha sido vivir con esta patología? Bueno, inicialmente fue muy frustrante por la poca edad que tenía en ese momento y a tratar de que tú asimiles estas nuevas cicatrices y marcas en tu cuerpo. Entonces asimilar eso fue bastante deprimente. Y ya hoy en día toca, digamos que combatir con la mirada de nuestro entorno. Ahora, cuando se detecta esta enfermedad, ¿usted tenía antecedentes familiares que también habían estado padeciendo esta patología? Sí, mi abuela por parte paterna y un tío también tenían, bueno tenían, porque ya ellos fallecieron, tenían la misma enfermedad. Y claro, cuando usted comienza a experimentar también estos efectos en su piel, lo primero que hace, me imagino, es ir a un especialista. ¿Cuál es el primer informe que tiene usted en materia de salud? Bueno, sí, yo en mi momento fui al dermatólogo familiar, por las mismas patologías de mi familia. Me hicieron biopsias, recuerdo que me hicieron biopsias en el cuero cabelludo, porque ahí fue donde más se me incrementa. Y de allí los resultados vieron que era psoriasis, porque por la cantidad y como estaban tan abiertas las heridas, el doctor entró en duda y pensó que era algo más grave. Pero gracias a Dios fue esto y no fue otra cosa peor. No es que esto sea mejor, pero me saldría de algo más complicado. Y en el caso particular de usted, ¿dónde le está afectando? ¿Qué parte del cuerpo le está afectando mayormente esta psoriasis? Me afecta... A ver, Liz, se nos quedó pegada la imagen en esta comunicación Zoom que estamos haciendo con nuestra invitada Liz Méndez, que nos está entregando este testimonio respecto de la psoriasis en las mujeres. Una situación que evidentemente... ¿Está? Sí, aquí estoy. A ver, Liz, a ver si la encontramos por ahí. Hola. Por favor, no apague la cámara. Aquí estoy, aquí estoy. Sí, que no apague la cámara, por favor. Ahora sí, ahora sí. Ya, ahí estoy. Ah, qué bueno, volvemos a encontrarnos. Ahora sí. La pregunta era, ¿en qué parte de su cuerpo se estaba evidenciando esta enfermedad con mayor fuerza? Eh, en realidad en todos lados, pero donde es más incómodo es en las partes íntimas y las axilas, porque es muy doloroso allí. Y el cuero cabelludo y, de hecho, la cara, la espalda, abdomen, pecho, brazos, todo. Todo en realidad es todo. Liz, ¿en qué trabaja usted actualmente? Yo actualmente soy tecnóloga de aseguramiento de calidad para los alimentos y, por lo mismo, manejar la calidad de los productos y la inocuidad alimentaria, tengo que cubrirme muy bien, porque a veces el entorno me preguntan, oye, ¿qué hay que usted tiene? Y usted puede trabajar así, eso no se contagia, eso no es esto y hay que darle una breve explicación para que ellos queden tranquilos. Entonces, es bastante incómodo. Sí, era lo que precisamente le iba a preguntar. ¿Le ha generado a usted problemas en su vida laboral precisamente presentar estas huellas de lo que deja la enfermedad que está padeciendo? Sí, en varias ocasiones, porque la gente te observa y te miran hasta con asco, porque piensan que es contagioso. Sí, claro, efectivamente. Ahora, cuando a usted le dan el diagnóstico de la presencia de la psoriasis en su cuerpo, ¿le dijeron cuál era la razón por la cual usted estaba enfrentando esta patología? Sí, el doctor en su momento me dijo que puede ser el estrés que te lo desate. También hay casos hereditarios, pero mayormente el estrés desata el 80% de las enfermedades de la piel. Ahora, esto puede ser en una situación, en materia de edad, puede ser en un adulto, en un joven, también en un niño. Sí, de hecho, hay niños que nacen con esta enfermedad. Ah, mire. Desde que nacen, sí. ¿Y el tratamiento dice...? Y lo más... Perdón, no, adelante, sigue usted. Sí, y lo más así como relevante es la cobertura de estos tratamientos. Ya. Este, son inalcanzables para una persona como yo o personas que trabajamos y tenemos un salario X, yo para obtener el tratamiento al que yo estaba adecuado necesito al menos 3 millones y medio de pesos al mes, algo que no... es imposible pagarme. Y entonces tuve que acudir a otras cosas más económicas que no son tan efectivas, por eso estoy, como se ven en las imágenes, pero que pueden evitar que esto se empeore. Sí, ahí va mi pregunta. ¿El tratamiento es para, en definitiva, superar esta enfermedad o simplemente evitar que aumente en tamaño y se mantenga en el cuerpo? Sí, es para controlarla. En realidad el tratamiento es para controlarla, ya que esta enfermedad es eso, se controla, no se cura. Y el 20% de las personas aquí en este país, en Chile, que son al menos como entre 200.000 personas, sufrimos esta patología y no estamos absorbidos por ninguna ley que nos ayude y nos apoye en los medicamentos que son tan inalcanzables. Miren, uno pensaría que porque no se trata de una enfermedad que sea tan común, por lo menos en esta región, o sin tener números y cifras, uno ve que no es tan común ver personas que tengan estas características en su piel producto de esta enfermedad. Porque trato de vestirme acorde a no incomodar a las personas, porque para mí también es muy incómodo que me miren, que observen lo que tengo, o sea, como que qué será lo que tienen. Entonces, yo siempre estoy bien tapada, bien tapada para evitar miradas que me perturben. 14 años de su vida enfrentando esta enfermedad y posibilidades de superarla en forma definitiva. ¿Existen? Con una buena, o sea, como le digo, con buenos medicamentos, sí, con buenos medicamentos podemos mantenerla por mucho tiempo, que no estén como las tengo ahora, con la medicina ideal. Claro, usted nos explicaba lo difícil que ha sido enfrentar esta enfermedad. Entiendo que con el tema de la cobertura en nuestro país también a usted se le ha complicado. ¿Cómo pudo, en definitiva, poder darle continuidad al tratamiento más adecuado para la condición que usted está presentando? En realidad, no le doy continuidad. Cuando puedo, compro, o sea, que me cubra al menos un mes y me limpio un poco, pero ya el siguiente mes decaigo y así voy. Yo como cada tres, cuatro meses es que puedo ahorrar para poder mantenerme un poco limpio, pero realmente no debería ser así el tratamiento, el tratamiento debería ser continuo. Claro, que el costo de tres millones de pesos es difícil poder hacer frente a esto. Alguien me decía, el cobre está subiendo y eso significa una inyección de dinero. Hay casos, tantas campañas que vemos de enfermedades que son tremendamente costosas, como por ejemplo el cáncer, que no solo afecta a una persona que le cuesta la vida, sino el endeudamiento con que la familia queda después de haber enfrentado todo lo que significan los costosos tratamientos económicos. ¿Por qué no poder tener ahí que parte del cobre, que en algún momento también financiaba a las Fuerzas Armadas, una parte de eso, poder desgenerarlo a salud y a estas enfermedades tan costosas, podría ser también una salida importante? Liz, ¿es difícil para usted poder tener una continuidad en un tratamiento mes a mes? Sí, es muy difícil. De hecho, yo ahora estoy usando el tratamiento que yo puedo acceder y a este que yo puedo acceder lo hago de esa manera. O sea, un mes lo uso completo, dos, tres meses ahorro para otros meses poder continuar. Pero el tratamiento ideal nunca lo he podido comprar acá, nunca. Y ahora, cuando usted deja el tratamiento pendiente por uno, dos o tres meses, ¿qué ocurre ahí? ¿Va aumentando la secuela de la Fuerzas Armadas en su cuerpo? Sí, se ponen tan escamosas que sangran mucho, duele, el dolor, la urticaria, es más que todo calidad de vida poder trabajar, poder movilizarte con tranquilidad. De hecho, hasta poderte depilar es imposible porque cómo te depilas con algo si todo te va a doler. Entonces, hay que vivir con esta enfermedad tan horrible. Sí, claro. Bueno, en este mes de la mujer hemos conocido iniciativas como la campaña Tratando la Psoriasis, que está destinada a visualizar, ¿cierto? Acompañar, crear conciencia en la sociedad y crear comunidad con pacientes y familiares también. ¿Qué opinión tiene de estas iniciativas que se están manifestando a nivel nacional? Esta campaña me parece maravillosa porque por medio de la campaña estamos dando a conocer la importancia de esta patología y más que todo la cantidad de personas que padecemos de esto y que estamos siendo prácticamente ignorados y muchas personas no conocen de esto y esta campaña ha hecho que tengamos una visión diferente, que podamos conocernos, saber los tratamientos ideales para nosotros poder estar bien, que la sociedad conozca de la enfermedad. Liz, finalmente, ¿cuál es el mensaje que usted le entrega particularmente a las mujeres en este mes respecto de cuando comienza a aparecer esto en el cuerpo y cuando tienen que enfrentar las cicatrices de la psoriasis y se encuentran complicadas por todo lo que usted nos ha dado a conocer hoy día? Sí, bueno, yo les recomiendo que así sea difícil y mantengan la calma porque cuando nosotros nos desesperamos, nos estresamos, allí la cosa se nos complica un poco más. A ver que si tu cuerpo está pasando por algo que no estaba antes y cosas nuevas en él, es difícil aceptarlo, pero que tomen las cosas con calma, nos relajemos un poco y continuar la vida y siempre dando más importancia a lo que tú sientas y no a lo que el entorno vea de ti. Qué lindo mensaje. Quiero agradecer a Liz la gentileza de entregarnos su testimonio, una persona que está sufriendo ya 14 años los efectos de la psoriasis y nos parece que es muy, muy interesante lo que nos ha entregado como testimonio y también como mensaje al resto de las personas que están afectadas de esta patología. Muchas gracias, un gusto conocerla y hasta cualquier momento. Gracias a ustedes. Gracias. Chao. Chao, que les vaya muy bien. Chao. 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 Chao.